Ya hace alrededor de 8 años que estamos sirviendo, o que estoy sirviendo como oficial en el Ejército de Salvación. Estuvimos sirviendo junto a mi esposa y mis hijos en una ciudad llamada Catinón por un poquito más de 3 años y después tuvimos una afectación, o hemos tenido una afectación aquí en Montreal en el cual trabajamos con el grupo administrativo y también servimos mi esposa y yo como pastores generales de toda la provincia de Quebec. Las cosas que siempre voy a tener en mi mente y es lo que realmente día a día me inspira de seguir amando a Dios, es cuando veo que a través de lo que soy, Dios tiene misericordia en mi vida. Y a través de ser un vaso útil o un instrumento dispuesto, Él, Jesús, se place de transformar vidas a través de mi testimonio, a través de lo que comparto, a través de hacer amistades y de una forma u otra ver vidas transformadas por el poder de Dios. Entonces las cosas que realmente me mantienen y que nunca podré olvidar o que nunca olvidaré es como Dios nos puede usar si estamos dispuestos a servirle y a obedecerle. Mi historia comienza desde muy pequeño cuando de una forma maravillosa y yo diría milagrosa Jesús viene a la vida de mi familia y la transforma y sacia esa necesidad espiritual que teníamos en mi casa. Yo por supuesto muy pequeño, pero me di cuenta de cómo Dios transformó la vida de mis padres y de mis hermanos y tuve ese deseo de algún día servirle. No sabía cómo, por un tiempo estuve como músico de la iglesia, pensé que eso lo era todo, pero después pienso que es parte del proceso y del proceso de servirle a Dios. No he parado la música, pero me he dado cuenta de que Dios ha aumentado ese llamado más a mi vida. Por supuesto ahora tengo un corazón que realmente quiere servirle y ayudar a los demás a través de maneras prácticas, de estar caminando y ayudando a las personas a conocer, que conocen el propósito que Dios tiene para sus vidas. Y mi llamado comienza cuando llegué aquí a Montreal, hace ya un poquito más de 20 años. Conocí la misión del ejército de salvación, eso realmente me encantó. Me comparé la misión del ejército con lo que realmente Jesús vino a hacer o lo que Jesús hizo y me di cuenta que realmente tenían o tienen o es realmente, tienen mucho en común y dije, bueno, quiero servirle a Dios a través del ejército de salvación y por supuesto a través de una vida de oración y a través de una búsqueda. El Señor confirma ese llamado en mi vida y de allí decidí realmente entregar todo mi tiempo, todo lo que soy al Señor y servirle a Él a través del ejército de salvación. Yo pienso que el consejo que te puedo dar es que si tienes un llamado y que te das cuenta que Dios te está llamando al ministerio, mi consejo es que estés alerta también, porque aparte de que tengas un llamado, puedes tener también distracciones. Y son las distracciones las que no nos dejan enfocarnos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y son las distracciones que muchas veces parecen ser distracciones muy chéveres, muy buenas, que no nos dejan realmente hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces te consejo que busques a Dios, que disperses de tu vida, de tus pensamientos, toda distracción, toda duda y que puedas obedecerle, hacerle confianza y te aseguro de que Dios estará contigo. Él lo promete, Dios estará contigo si tú le haces confianza. Él lo promete, Dios estará contigo si tú le haces confianza.